A mi modo he vivido la vida, pa' vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozarla bonito A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepeño, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y leyenda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuanto los adoro Y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande, mi madre es diamante, mi padre es de oro A mi modo que sea mi sepeño, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y leyenda, que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, y a mi modo sea mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida Gracias por ver el video